Buenas noches, estamos en el restreno de Algo en Común, una excelentísima obra interpretada por Ricardo Darín, Ana María Pique, o Ana María Pique o Ricardo Darín. Vamos a entrar a ver qué hace la gente en los restrenos, qué vienen a ver, qué expectativas tienen y qué opinan del mundo actual. Seguime. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. René Roxana, actriz nacional, madre de nuestro querido Ricardo Darín. ¿Qué es lo que viste en el rayo el otro día que me decís que te cagaste de risa? Uy, yo no te dije cagaste. Bueno, sí. Fuera Ricardo de niño. Era un santo, era muy bueno. Yo siempre cuento una anécdota de un chico que lo esperaba siempre y le pegaba en la plaza. Venía y me decía, mamá, fulano de tal me pegó. Bueno, querido, pegale, porque yo no me puedo pelear con la madre. Mamá, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué no le pego? ¿Por qué tiene anteojos? Digo, sacale los anteojos. Digamos que este señor, por ejemplo, era el chico que le quería pegar y le dice, sacale los anteojos. Se ha formado una pareja, señoras chichayones. Se ha podido todo Ricardo con tu papá. ¿Te puedo molestar un poquito para el rayo? Sí. ¿Ven el rayo? Fanas del rayo. Sí, lo vemos, somos fanáticos. ¿Hay descuento por grupo familiar? Sí. ¿Te vas a casar en serio? Sí. ¿Lo podemos ir a cubrir para el rayo? Pero por supuesto. Estaremos allí con el rayo en el casamiento de Yuyito González. González de... Dialoy. De Aloy, o sea, Dialoy. ¿Te puedo robar un segundito para el rayo? ¿La viste la obra? La vi el año pasado. ¿Y por qué volvés? Porque me encantó, me encanta, amo a Ana María Piquio, me parece una actriz estupenda, me encantó cómo está Darín. Decime, te estás estudiando el toro por si la Piquio no lo puede hacer. Ojalá pudiera hacerlo, pero Ana lo va a seguir haciendo, pues es una genia. Qué lindos ojos que tenés. Ay, bueno, gracias. ¿Ya viste esta obra? No, la obra no la vi. ¿En qué andas? Ando en taxi. Con este plano nos están matando y nos están cagando la carrera, me parece. Me parece que sí. Esta profesión es un poco estresante. Acá está de nuevo don, don, ¿cómo es? ¿Cómo le va? Tengo un déjà vu. No. De ella, de ella. A usted ya lo tengo visto. No, me parece que no. ¿Usted vive acá? Allá. Arriba, en el lugar que a mí me han dado para ir. Vamos a hacer una nota, directo. Florencia, ¿vas de Darín? ¿Vos vas de Darín? Voy de Darín, vengo de Darín. ¿Cómo te fue? Estás hecha una Marilyn. Ay, muchas gracias. Ricardo hace un gay en esta obra. ¿Vos te parece que le cambió bastante la vida el tema del gay? ¿Alguna vez lo viste con el portaligas en tu casa? No, pero pañándose a Rush. ¿Vos cuántas veces viste la obra? Una. Nunca había venido. Una y no viene mal. ¿Cómo es la relación de Ricardo Darín con Nicolás? Son muy amigos. ¿Nunca un...? No sé, mirá, no me he enterado. ¿Querés agregar algo más? Una pastillita para Ricardo. Qué grande, pues, el todo aliento. ¿Ubigás el aliento teatral? Aliento a tablas. No, no tiene, no tiene.